Chiclana ha acogido este fin de semana la quinta prueba del circuito HTC 2022 Torneo Beltrán y Bellido, en el que han tomado parte 210 deportistas distribuidos en cuatro categorías de pádel, dos masculinas y dos femeninas, y una categoría de tenis. En lo referente al pádel, Enrique Crick, de Argentina, y el español Cristóbal Quevedo lograron la victoria en la categoría principal masculina, mientras que Sofía Pastor y Lucía Artieda lo hicieron en la categoría femenina. En la prueba de tenis, el vencedor fue Eric Draten. La siguiente prueba tendrá lugar del 11 al 14 de agosto.